Firmó el empate, Unión ya, cansado, agotado, Argueñerán no da más, Gómez Cano que la pone para el Escano... ¡Gol! Y en esta salió mal, y Rodrigo de Escano solamente tuvo que poner el parietal para que a los 48 minutos, agónica victoria del conjunto de San Ramón, Belés 1, Unión de Beltrancero. En San Ramón hay Domingo Moyano. ¡Hasta el licorio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!